¡Gracias por ver el video! La Palma recupera las Flores de Fuego Consejos 2.0 Canarios que triunfan en la red Gran evento tecnológico en Tenerife Proyecto FIMAC patrocina este programa El recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife Ha vuelto a convertirse entre el 17 y el 22 de julio En el epicentro de las nuevas tecnologías y el ocio alternativo La TLP Tenerife se consolida en esta decimotercera edición Como un referente nacional y ha batido su propio récord de venta de entradas En total fueron seis días, 144 horas dedicados a la innovación La informática y el fomento de la cultura digital De la mano del Área Tenerife 2030 del Cabildo Insular Y la empresa Innova7 La crisis nos ha dado una fortaleza Que con el saber hacer, la capacidad, el voluntarismo que tiene Innova7 Ha hecho que este sea, yo creo que el evento principal tecnológico en España Con una calidad muy alta Con un conjunto de actividades que más allá de la TLP Dan a este evento un contenido muy rico Desde el punto de vista profesional Desde el punto de vista del ocio Desde el punto de vista de ver lo que va a pasar en el futuro Si alguien quiere saber lo que le espera al mundo de las comunicaciones En los próximos años lo que tiene que hacer es venir a la TLP Un proyecto muy bonito Donde el ocio, la tecnología, la sociedad, la información Se dan cita Y buscando esas vocaciones científico-tecnológicas Entre los más jóvenes, la gente que aquí se da cita Con todos los talleres y el programa de formación y de capacitación que tenemos Paralelo también dentro de TLP, que es TLP Innova Con la idea de lo que hoy es un fenómeno social a nivel de ocio Que se pueda convertir el día de mañana en la posibilidad de ganarse la vida Y de que los jóvenes que están aquí Vinculados a esto del ocio y la tecnología Puedan hacer su salida laboral y profesional De cara a tener un Tenerife más preparado también Y conseguir ese objetivo que es Tenerife 2030 Tener en el año 2030 una sociedad más capacitada Más capaz de sobre todo de aprovechar las oportunidades que en 2030 tengan por delante Y a esto les espera un futuro muy brillante Porque se nota en el sentir de la gente En cómo crece en contenidos, en actividad Y bueno, esto es el futuro de muchos Los que están aquí trabajarán el día de mañana En el mundo del videojuego, de la animación, del audiovisual, etc. Así que yo creo que aquí estamos sembrando futuro que es lo que se trata Este año somos sede para el University Mastery Sports Una competición europea de League of Legends entre universitarios Tenemos un equipo además del que estamos muy orgullosos de Canarios Que son los que representan a España Y aparte de ese evento para el que hacemos de sede Pues tenemos las competiciones nuestras Vamos a tener League of Legends Somos parte del circuito Tormento, un circuito a nivel nacional Vamos a tener Clash Royale con invitados internacionales Vamos a tener competiciones de Counter Strike Vamos a tener las noches de Fortnite Toda la gente que está en la zona LAN durante estas noches Va a poder unirse a partidas entre ellos Y disfrutar de este juego que es una sensación Y pues muchísimas competiciones de todo tipo de juegos para todos los gustos Más de 2.000 teleperos llenaron durante los 6 días el espacio TLP LAN Party Las entradas para esta zona se vendieron en solo un minuto Aquí los asistentes pueden llevar sus propios ordenadores Y conectarse a la red de alta velocidad de la TLP Tenerife Que les ofreció la mayor conexión a internet de toda España Todos querían aprovechar al máximo tiempo esta velocidad de conexión Muchos realizaron mejoras en sus equipos antes de la TLP para optimizar su rendimiento Durante los 6 días que duró la TLP Tenerife Acamparon y durmieron en el recinto ferial Las grandes firmas comerciales aprovecharon la TLP Tenerife 2018 Para presentar sus últimos avances tecnológicos Esta idea ya ha sido desarrollada por otro tipo de personas Pero nosotros en última hemos querido llevarlo a otro nivel Mucho más arriba En el cual hemos utilizado cristal por todos sitios Para que el interior, lo que serían las piezas electrónicas Se pudiesen ver de cualquier ángulo Como pueden ver se aprecia todo lo que es el hardware Sus piezas como son las tarjetas gráficas, sus memorias Incluye un sistema de refrigeración líquida completamente personalizado Y una de las cosas muy, digamos, peculiar de esta mesa Es que todo su contorno es rodeado por tubos de refrigeración En los cuales circula el agua Tenemos un sistema de iluminación Esta parte de aquí atrás, como pueden ver Se ha sido tallada en CNC La cual se ha hecho, digamos, una especie de carenado Con unas líneas muy guapas La cual se puede cambiar la iluminación Diferentes tonalidades, diferentes colores La personalización, el juego de colores Está todo muy, 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 muy bien trabajado Con lo cual es algo único en Canarias Otra de las grandes citas de la TLP Tenerife Fueron los torneos eSports Seguidos en directo por muchísimos asistentes Atraídos por la calidad de los participantes Estos eventos nos permiten que esos pocos días al año Estos cinco días, vengamos, nos reunamos Podamos disfrutar Y no solo tanto de los videojuegos Sino de todas las actividades que se hacen Tanto en escenario, de concursos de hackas Por ejemplo, que tenemos que hacer ahora También está la zona de la Comic Con Que es bastante amena La gente va, se cosplaya Hace un montón de cosas súper chulas Genial, o sea, es mi primer año Y me están cantando Estoy en el clan de Tuque de Aralón Y son geniales Me estoy pasando genial Vengo siempre con mis amigos Que somos un grupo en torno a 40 personas Tanto chicos como chicas Que nos manejamos con todo tipo de género de juegos Nos gusta la cultura japonesa Nuevas tecnologías Disfrutar la continuidad del evento Mi segundo año en TLP Y la verdad es que no solo vengo para jugar Sino para compartir, como dice Alan Todo este tiempo Y toda esta macro socialización Con mi compañero Y con la gente que pueda conocer dentro del evento Vengo aquí a viciar con mis amigos Con mi clan de más de 50 personas Y también para disfrutar de la Summer Que me pillaron en medio de mi transformación para el cosplay Aparte de competir Porque hay un concurso interno Que es la Copa de Clanes Entonces hay un montón de pruebas Y tenemos que ir las haciendo diferentes Pues jugamos entre nosotros O sea, a lo mejor Grupas de 5 contra 5 Venga, vamos a jugar a, yo que sé Overwatch o LOL O cualquier juego de estos Y pues eso es lo principal que hacemos Aparte de todos los eventos Poder bajar al marítimo Poder ir a ver charlas Que están muy chulas Y son muy completas Y todo esto Es lo principal que hacemos En el recinto ferial Se dieron cita Algunos de los mejores jugadores de eSports Que compiten en nuestro país Y en el resto de Europa Las nuevas tecnologías Han fomentado la aparición De nuevas profesiones Como la de youtuber Con miles de seguidores en internet Los visitantes de la TLP Tenerife 2018 También pudieron conocer Y ver en directo A reconocidos youtubers Del panorama nacional Que acudieron como invitados al evento Al conocer al Moti Que vi que imitaba cantantes también Yo iba a hacer una canción Otra, normal Que no era ni nueva ni nada Imitando a los cantantes Así que sabía y tal Y al verlo a él Dije, joder Pues vamos a hacerlo juntos Y así es más vistoso Porque tiene el doble de cantantes Entonces lo hicimos Pero por hacer No porque Ay, mira, vamos a hacerlo Como planeando que fuese viral Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Los más pequeños también demostraron en TLP Tenerife Su talento para la programación, la robótica y el manejo de las nuevas tecnologías Me parece muy bien porque yo no había encontrado un taller así en ningún otro sitio Y al menos a mi hijo le interesa mucho la robótica Entonces es una oportunidad estupenda Me parece muy bien Se fomenta la creatividad de ellos también Porque por ejemplo Él ha estado construyendo robots Aparte de aprender a manejarlo Entonces me parece estupendo la verdad Me encantaría que siguiesen haciéndolo el resto de los años Y miles de personas llenaron otro año más La TLP SamerCon La zona de la TLP Tenerife Dedicada a los amantes de las últimas tendencias y el ocio alternativo Brian le envía toda la idea a Marcos Él empieza con los bocetos Empieza a crear un poco los personajes Se las pasa a Brian Y normalmente siempre a Brian le encanta todo En esta zona es normal que los personajes del manga y del cómic tomen vida Especialmente en uno de los eventos que más expectación despierta cada año El concurso cosplay Llevo nueve participando en el concurso Este año he decidido ir de Katniss Que es la chica de los Juegos del Hambre El traje de la boda de la entrevista Tiene que ver con la actuación que hago ahora Y bueno llevo tres meses prácticamente cosiendo Lo he hecho yo completo Y tengo un cambio de vestuario que se verá en el escenario luego Y como empiezo pues tengo una tienda de cómics Entonces claro mi vida siempre ha estado súper ligada a eso Estoy en el árbol blanco de la laguna Aprovecho Y allí aparte de vender cómics y tal Pues siempre tratamos mucho el gusto Y yo llevo diez años ya casi metida en el tema del cosplay Nosotros somos Juegos en cosplay Y esta es la segunda vez que participamos aquí en la TLP Somos los ganadores del año pasado Y somos un grupal de ocho personas Vamos del Starcraft Y estos cosplays llevamos ocho meses preparándolo Y a ver que todo sale bien Venimos de Canarias Desde el primer año si mal no recuerdo Y el evento es tan grande Y tiene tanta fama Y que es que siempre venimos todos los años de allá para acá Con el objetivo Preparamos el año del cosplay Con el objetivo de venir para acá en julio El personaje se llama Gerald de Rivia Y Trish Merigold Del videojuego The Witcher Que a su vez está basado en una serie de libros En un mundo fantasioso De criaturas mágicas y demás Voy del personaje se llama Blair Y aunque parezca una brujita En realidad soy un gato Que se puede transformar en humano Chico, chica Lo que a ella le apetezca 144 horas de informática Ocio, nuevas tendencias Tecnología, innovación y talento La TLP Tenerife 2018 Ha vuelto a repetir su éxito de convocatoria Con una programación más amplia Y miles de visitantes Se recupera el pico de fuego Y pico cernícalo En Canarias 2.0 Pero viajamos a la isla de La Palma Para conocer in situ El trabajo que está realizando El personal del área de medioambiente Del cabildo insular Para recuperar dos plantas endémicas De la isla bonita Que se encuentran en grave peligro de extinción Son las conocidas como flores de fuego El pico de fuego Y el pico cernícalo Félix Medina Es el director técnico Del plan de recuperación El pico de fuego Y el pico de cernícalo Lotus pirantus Y lotus gremiticos Respectivamente Son dos especies endémicas de La Palma Que se encuentran catalogadas En peligro de extinción Por ello Tiene y va aparejado La redacción de un plan de recuperación Que ha sido Redactado por el gobierno de Canarias En el año 2006 Y a partir del 2008 Empezó el cabildo de La Palma Hacerse cargo de su funcionamiento Estas especies están amenazadas Básicamente por la presencia Hervívoros introducidos en el medio Como pueden ser Conejos Cabras Asilvestradas Boves asilvestradas Y arruis Especies de hervívoros introducidos Cuando comenzaron los trabajos de recuperación Solo quedaban cinco ejemplares De pico cernícalo Todos ubicados en el escarpado Roque de la Viña Estamos en la localidad de Roque de la Viña Que es la localidad típica Del pico de cernícalo El lotus heremiticus En esta población Contábamos inicialmente Cuando empezamos con el plan de recuperación Con solo cinco ejemplares Los cuales hemos tenido que ir trabajando con ellos Recogiendo semillas Sacando esquejes Y lo que hemos hecho básicamente Es copiar los ejemplares La población Para tener una copia de esta población Y salvarla de cualquier problema Que pudiese haber De índole natural O de herbívoros Que pudiesen depredar sobre ella Y también hemos ido recogiendo semillas Para aumentar la variabilidad genética De la población De esos cinco ejemplares Que teníamos inicialmente Ahora contamos Con ochenta ejemplares En la zona Cincuenta de ellos son naturales Son tanto las plantas naturales Que han ido creciendo de forma natural Como plantaciones que hemos hecho Provinientes de semillas Y unos treinta ejemplares Son esquejes copias De esos ejemplares Que hemos tenido como plantas madres Es decir Que hemos aumentado muchísimo la población Esta recuperación en el número de ejemplares Ha sido posible gracias Al arduo trabajo Del personal de medio ambiente Del Cabildo de La Palma Una vez a la semana Se adentran en esta zona De difícil acceso Caminando por la ruta Esculpida en la roca Superan lo escarpado del terreno Y llegan al lugar Donde crece en libertad El último reducto De Pico Cernícalo Allí comprueban El estado de los ejemplares Y los riegan Para garantizar su supervivencia La localidad Como has visto Es de muy difícil acceso Es una zona acantilada Un risco En el cual Pues tenemos Bastantes dificultades Para acceder Pero bueno O sea Es un trabajo arduo Hay que llegar Hay que visitar la zona Pues prácticamente Una vez por semana Para verle estado A la población Y bueno Es complicado sin duda Pues llegar El trabajo arduo Pero sin duda Es bastante gratificante Ver como la especie Va pues saliendo adelante Con nuestra ayuda Y que los trabajos Que estamos haciendo Y el esfuerzo Que supone Pues llevar el agua Hasta ahí debajo Regar Llevar la planta Que tenemos que trabajar Bueno Todo ese esfuerzo Se ve recompensado Pues al ver Que la población Se va manteniendo Que va mejorando Y bueno Es bastante Como digo Gratificante El resultado Que estamos obteniendo A pesar del esfuerzo Y la lejanía del lugar Los trabajos De recuperación De estas especies Comenzaron en 2008 La primera parte De los trabajos Se llevaron a cabo En el vivero Era necesario Realizar una copia genética De cada ejemplar Para reforzar La población Introduciendo Nuevos ejemplares Obtenidos De la germinación De semillas Y de esquejes El trabajo En el vivero Ha consistido En concreto Con estas dos especies El otus pirantus Y el otus eremítico En principio Recolectar Todo el material genético Con el que Se contaba En un principio Del plan En un primer momento Se recolectaron Esquejes De todas las plantas Naturales Que existían Se trajeron Al vivero Y se reprodujeron Aquí Y en el vivero Lo que se ha Intentado Es mantener Una copia De todas De todas Las plantas Que están En el En el medio Natural A partir de ahí Lo que se ha hecho Es con ese material Se ha Multiplicado Por esquejes Para reforzar Las poblaciones Naturales Esta planta Esta planta Es de Lotus eremítico Y es obtenida Ya de semillas Con esta especie Vamos un poquito Más avanzado Porque es una planta Que Una especie Que produce Bastante semillas Ella misma Ella misma Se ha ido Multiplicando Eliminando Eliminando Los factores De riesgo Como las cabras Los conejos Ella misma Está prosperando Favorablemente Lo que se ha hecho Últimamente Es reforzar La población Con plantas De semillas Obtenidas Aquí en el vivero Se ha intentado Dentro del plan Minimizar Esos daños Que causan Estos híbridos Sobre las poblaciones Y lo que Al principio Se hizo Fue Vallar Las poblaciones Conocidas De estas especies Para poder Reducir Inicialmente Los impactos Que estaban causando Después Posteriormente Se han intentado Ser copias De estas especies Fuera De la zona De distribución Conservación Ex situ Que se denomina Y también In situ Aprovechando ese material Genético que teníamos Pues tenemos copias Tanto en el vivero De flora autóctona Del cabildo de la palma Como copias En el medio natural Para intentar Diversificar Las localidades Donde están distribuidas También se han hecho Reforzamientos Con plantas Provinientes De semillas Pero básicamente Lo que se ha intentado Es minimizar Los efectos De los daños De los herbívoros Introducidos En el vivero Lo fundamental Es saber De donde procede Cada una De las plantas Que tenemos aquí Esta en concreto Si no estuviese Aquí en el vivero Ya no existía En el medio Porque la planta Natural Ya ha muerto Este año Se ha hecho Un reforzamiento De la población Natural Con parte De estas plantas Que tenemos aquí Que hoy Hemos estado Regando En la población Natural Así como El pico Cernícalo Solo crece En el roque De la viña En Garafía La otra especie Que se está recuperando El pico de fuego Se encuentra distribuido En cuatro zonas En el lomo De la monja Y el lomo Del cuervo En Santa Cruz De la palma En Marcos y Cordero En San Andrés Y Sauces Y en el roque De los árboles En Barlovento Cuando se inició El plan de recuperación Solo quedaban Cuatro ejemplares Uno en cada zona Estamos en Lomo de la monja Una de las localidades Típicas de distribución De la otra especie De lotus Que estamos Trabajando Que es el Pico de fuego Lotus pirantus En esta localidad Lo que hemos hecho Es Reforzar No solo reforzar La población Sino copiar Los ejemplares Que teníamos En el campo Para tener Una copia De seguridad Y bueno Aquí están representados Ejemplares De las dos localidades Tanto el lomo De la monja Como el lomo Del cuervo Hemos tenido Que vallar Bastante fuerte De forma fuerte Y dura La zona Para evitar El daño De los herbívoros En esta zona Hemos tenido Muchos daños Tanto con Herbívoros Introducidos Como el árbol Y el conejo Así como Ganados silvestrados Cabras y ovejas Que a veces Pululan Por esta zona Y causan Bastantes estragos En sus poblaciones En este caso Lo que hemos hecho Es reforzar O crear Nuevos núcleos De población En la que hemos Incluido Como comentaba Ejemplares De las dos Poblaciones Conocidas En esta zona Y también Hemos incluido Ejemplares Provenientes De semillas De las plantas Naturales Tenemos varios Cientos de plantas En cada uno De los Vallados Puestos Y bueno Aparte de su plantación Hemos tenido que darle Riegos de Asiento En el momento De plantarlas Y también Unos riegos Posteriores De mantenimiento Sobre todo Cuando hemos tenido Que plantar En épocas Fuera de la temporada Sobre todo En verano Para poder mantener La producción De plantas Ahora hemos dejado Que estas poblaciones Evolucionen De una forma Lo más natural Posible De manera que Hemos dejado Que semillen Que esas semillas Caigan al suelo Creen un banco De semillas De manera que Se vaya produciendo Con el tiempo O así esperamos Una regeneración Natural De la población En esta zona Numerosos investigadores Científicos Y conservacionistas De todo el archipiélago Y también De otros países Siguen con interés Este plan de recuperación Desarrollado Por el Cabildo de La Palma Para el desarrollo De este proyecto Hemos tenido La verdad Que la colaboración De numerosas instituciones Tanto las universidades Canarias Como los jardines Botánicos E incluso Colaboraciones También de parques Nacionales Del gobierno De Canarias Por supuesto Cuyos técnicos Nos han ayudado Muchísimo A desarrollar el proyecto Y también Ha suscitado El interés De la comunidad Internacional La comunidad Científica Internacional Y hemos tenido Colaboraciones Con la universidad De Bayreuth En Alemania Aparte Como comentaba Antes Con la universidad De La Laguna Y de Gran Canaria También Hemos colaborado Con la universidad De Columbia Británica En Canadá Y más recientemente A través de Compañeros De la universidad De La Laguna Hemos colaborado Con la universidad Japonesa De Tokio Okinawa Que han demostrado Por su interés En el estudio Y la conservación De los lotos En la isla De La Palma La primera parte De este proceso De recuperación De las flores De fuego Ha sido un éxito Pero la tarea No ha hecho Más que comenzar Bueno pues Ahora estamos Ya más o menos Finalizando Este primer plan De recuperación Que teóricamente Ya habría terminado Nosotros hemos continuado Unos cuantos años Más trabajando Estamos intentando Ya redactar El informe final Que va a servir De base Para que el gobierno De Canarias Redacte un segundo plan Y podamos continuar Con esta labor Que estamos realizando De conservación De la flora Y la biodiversidad En la isla De La Palma La verdad es que El esfuerzo Que se ha cometido En los últimos años Ha sido bastante importante No podemos dejar En el empeño De intentar sacar adelante Estas dos especies Tan bonitas De la flora palmera Y bueno Ahora nos queda Pues todavía Mucho trabajo Por hacer Y por intentar Sacar estas especies Como comento De la situación En la que se encontraban En la isla Para que la conservación Del pico de fuego Y del pico cernícalo Sea una realidad Es fundamental La colaboración E implicación De todos los ciudadanos Canarios Y en particular De los palmeros Con nuestro apoyo Y el trabajo De las instituciones Estas flores de fuego Que estaban a punto De desaparecer Seguirán iluminando Con su colorido intenso Las cumbres de La Palma En la laguna Etererife En la calle Luis Álvarez Cruz Se encuentra acá Electrónica El mundo de robótica De impresoras 3D Y por aquí tenemos A su encargado A Ruimán Guanche Ruimán ¿Qué tal? ¿Qué es Caletrónica? Pues mira Caletrónica Además de dedicarnos A lo que ya sabemos De impresoras 3D Ventas de consumibles Y robótica educativa También damos asesoramiento Damos soluciones Estamos tratando De acercar Aquí a Tenerife Pues todo aquello Que comprabas antes En esas páginas de internet Lo tienes aquí Caletrónica Además tiene Unos kits Importantísimos Personalizados Para la enseñanza educativa Que podemos adquirir En Caletrónica Consumibles Impresoras 3D O sea que Ya lo saben Todo en robótica educativa Impresión 3D Caletrónica En la laguna Prevención en el uso De las nuevas tecnologías Cuando disponemos De una página web En la que recogemos Datos personales Es necesario Tener en cuenta Los aspectos legales Necesarios Para dar cumplimiento A la ley orgánica De protección de datos También conocida Como LOPD Los formularios De nuestra web En los que recabamos Datos personales Deben recoger Ciertas indicaciones En materia de protección De datos Destinadas a los usuarios Para esto Deberemos disponer De una política De privacidad Que los usuarios Deberán aceptar Para que podamos Recoger Y tratar Sus datos personales Esta política De privacidad Puede estar incluida En el aviso legal De nuestra web O en el propio formulario En la que se pueden Encontrar recogidas Otras normas O políticas Aplicables La política De privacidad Deberá informar Al usuario De los siguientes Aspectos De la recogida De los datos Del cumplimiento Del cumplimiento De la LOPD Y del RD-LOPD De la finalidad De los datos De las posibles Cesiones de datos A terceros Del mantenimiento De la confidencialidad De los mismos De los métodos Para ejercer Los derechos De acceso Rectificación Cancelación Y oposición Es necesario Informar al usuario De que sus datos Van a ser incluidos En un fichero específico Y de la finalidad Para la que van a ser empleados Para informar de esto Se suelen incluir Formalismos como El responsable Del tratamiento De INCIBE Pone en su conocimiento Que dispone De un fichero Automatizado Con datos De carácter personal Denominado Clientes Y que se encuentra Registrado En el registro general De la Agencia Española De Protección de Datos Y cuya finalidad Es la creación Existencia En el caso De que vayamos A ceder estos datos A otras entidades También es necesario Informar A nuestros usuarios De estas comunicaciones O cesiones de datos Por último Deberemos indicar A nuestros usuarios Cómo Dónde Y a través De qué medio Dirigirse Para ejercer Sus derechos De acceso Rectificación Cancelación Y oposición Sobre sus datos Es importante Establecer Todos los medios Que estén a nuestro alcance Dirección postal Correo electrónico Teléfono Para facilitar A nuestros usuarios El ejercicio De sus derechos La política De privacidad Es un requisito Para cumplir Con la LOPD Pero también Es una manera De mostrar A nuestros clientes El compromiso De nuestra empresa Con la seguridad De sus datos De sus datos Personales Que los primeros videos De Palante No estaban colgados En Youtube Porque Youtube No existía En 2000 Finales 2005 Principios 2006 Lo colgábamos En Google Videos Que era la primera Plataforma De vídeo Para compartir A través de internet Y luego ya En el verano De 2016 Llegó Youtube Y colgamos ahí Y compartimos Tanto en Youtube Más tarde en Vimeo Las primeras piezas De Palante De Palante Palante comenzó Y nació con las redes No como un proyecto Una productora al uso Ni mucho menos Sino como una inquietud Que cogió forma A través de De los vídeos Del entretenimiento De estar editando Esos vídeos Y luego de tener Sobre todo El empuje potente Fue el compartirlo El mérito No estaba tanto En la calidad Del vídeo Ni en el contenido Sino en el hecho De que nos atrevimos En ese momento Era un atrevimiento A compartir el trabajo Que estábamos haciendo Para que la gente Lo pudiera ver Sin ninguna pretensión Prácticamente como sigue Nuestro trabajo Sin mucha pretensión Sobre todo La de pasarlo bien En el proceso Y compartirlo Que eso al final Potencia Lo que sigue siendo un hobby Y que nosotros Seguimos recomendando Con todo aquel Que tiene un hobby Aprovecha ese hobby Poténcialo Y compártelo Compártelo en las redes Porque te van a dar Un empujón De adrenalina Y un empujón De alegría Y un empujón Siempre para adelante Eso se nota Las redes Tienen una cosa Maravillosa Que es que evolucionan Que cambian Que no hay un estándar Los tiempos Por ejemplo Piezas de 15 segundos Como somos amantes Ahora de consumir Lo inmediato Evidentemente En el caso de Palante Los trabajos Se han movido Exclusivamente En ese contexto En el contexto De las redes Sin las redes No tiene sentido Fíjate que nosotros En el caso de Palante Tuvimos movimiento En su momento En YouTube Y luego ese movimiento Se ha ido Derivando A las otras redes Quizás ahora En Facebook Donde podemos tener Un poquito más de movimiento Instagram también Y sobre todo En WhatsApp En WhatsApp Es curioso Porque es una red Que no podemos medir Pero que donde se consume Mucho entretenimiento Y donde los vídeos de Palante También han tenido Su hábitat natural Móvil Es herramienta de trabajo Total Con la misma cámara del móvil Grabamos Y desde el mismo móvil Compartimos En redes Como en Twitter En Instagram Que son más propias De este tipo de vídeos Más cortos Más rápidos Más frescos Y luego Incluso cuando grabamos Piezas con un poquito Más de recorrido Más calidad Lo utilizamos Para grabar el audio Es decir Es una herramienta Herramienta para todo Y está reventado Sí Ya me hace falta otro móvil No hay excusa Ahorita me compro uno Y hombre Quiero aprovechar la ocasión Para agradecer A Canarias 2.0 Que me están dando El reconocimiento Como experto en redes Me dijeron Experto en redes Yo de siempre La NASA El Transmayo La Pandorga Yo soy un experto Para eso Ay Me cuesta poco Bueno Canarias 2.0 Para adelante Siempre para adelante Esas redes Los pescaditos Que salen de ahí dentro Marijos y de todo Los pescaditos Los pescaditos Los pescaditos Los pescaditos Gracias por ver el video.